Muy buenas gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Captain Superstar Dream Team, soy Ball75 Y si, lo estáis viendo bien, nos queda un punto para subir 10.699, 10.700, subimos a Superestrella Bueno, pues un rival hongkones, tiene un rival debuffer, tiene un equipo de 33.5 de debuff Y creo que va a tener buenos jugadores de debuff, eh Bueno, tiene ahí un poquito de todo Pues tiene un equipo un poquito... un equipo raro, ¿no? Que raro el equipo. Este no, gente. Es como el que tengo yo, de gacha. De debuffer. Vamos a jugar en equilibrio. Ese Rafael es muy molesto. Bueno, y este ya ni te digo. Y este ya ni te cuento. Pues le bajo, me protejo un 10% Creo, creo, creo que aún así con Hyuga le puedo hacer gol aéreo al Gino Madre mía ¿Cómo? Madre mía Se le he pasado a... Despeje táctico Se le he pasado al Tachi No me he hecho un autopase a mi mismo No se porque ha contado eso el juego, la verdad Pero bueno Entrada a Inter No puede cortar con la 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 Inter La tenía que ni me la tenía, perdona No me he fijado ¿Tenía farmeado? Bueno, es que no tiene casi técnica Como no ganamos este partido, gente Es que spameas mucho Lo veo venir, lo veo, lo veo en los comentarios No se que voy a hacer No se que voy a hacer A tirarle esto por tirarle algo ¡Ojo! El Fonseca fuera de duelo no se le activa Vale Me caiga de verpiente Pues le voy a chutar Dentro del área, vamos 32 cash Le voy a chutar al Gino Estoy dentro del área, gente Y la parará, seguramente A lo mejor no Para la vez Muy amigo, te estás quedando ya Segunda tapada Te vas a quedar con el Gino Medio... medio muerto ¡Oh, Guacataró, eh! Ah, fuerte Guacataró, gente Vale He quitado el pase, pero igualmente 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 Bueno, no se que hacerle He cambiado de decisión No se si ha sido la correcta El problema es que si me llega Me va a anotar Me puede anotar gol Me esta bajando bastante los parámetros Que bueno son los Tachibana Es verdad que para Para armar juegos con ellos No tanto Pero... Pero son muy molestos Son muy, muy, muy molestos Muy molestos, veis Para armar juegos con ellos, veis Eso es muy complicado Pero son muy... No, pero bueno Que se active el autointer Por favor No se que va a hacer, eh Me la ha jugado Me la ha jugado Me la ha jugado con la entrada Por si tira la finta Ah, bueno, tira el Tegatus Americano Pensé que tenia la finta triple Es nada menos Es fácil Va a hacer jamás Es realmente Antenada No, pero simplemente No, no, no Deja La forma muy buena No No, no Deja 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 Pues nada gente Subimos a Superestrella Y como el video es tan corto Pues nos da para jugar uno más en Superestrella Venga, jugamos en Superestrella Aunque lo perdamos, no deberíamos de bajar Pues se craseó el Blue Stacks Justo cuando está cargando para encontrar rival Que es lo que le suele pasar muchas veces Y me han dado el partido por pedido obviamente Y si perdemos bajamos Pero bueno, como lo he prometido Que lo iba a grabar, me da igual Y este tiene un buen equipo de buffer gente Este si que nos va a hacer daño Tiene un muy buen equipo de buffer Pero muy bueno Y aquí si que voy a tener que jugar yo A hacer jaula de pájaro atrás Si sacamos nosotros sobre todo Vamos a caer No le voy a poder hacer mucho a este tío A este no le voy a poder hacer mucho Tiene todos los buenos que tiene que tener Le voy a hacer la entrada Pero vamos, con este no le tapo la vida No, le voy a hacer Tiene los jugadores que tiene que tener Qué pena eh Me podría haber tocado directamente contra él Pero no haber perdido el partido anterior El Blue Stacks suele aguantar muy bien los partidos Pero se crasea casi siempre Cuando juega varios partidos No, 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 no Uff, 137 gente Que tiene, tiene mucho Está muy fuerte Es que hijo de su madre Vale, pues nada No, 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 no La corta Lo está presionando muy arriba Ya, ya, sí, él sí que va Sí que va a intentar Le voy a hacer la presión de fuego Le voy a hacer la otra La Inter A ver qué hace Muy complicado Defenderse contra este tío Además, teniendo en cuenta que Él va, él va a tener la La jugada con Con Natureza Si no le paro con Tsubasa No hay espacio Si 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 no hay espacio Eh, a ver No sé qué va a hacer La verdad Si me adivino Me la quita Si, me la quito Oh El Rainbow El Rainbow El Rainbow Vente Este recientemente No es la gran cosa Me ha contado A ver, Bruno Madre mía A ver El Trafa Ojo, eh Ojo, eh Pero es que madre mía Que debuffo Mete Me está bajando una barbaridad Acá de Metro A ver A ver El Genzo Es verdad Que su Genzo No tendrá tampoco Un stat base muy alto Porque tiene menos bonding Claro Al debuffar tanto No creo que la note Pero ojo Es que me baja Ocho, ocho Kats O así Porque este tiro De Hyuga No me he fijado Al minuto en el que estoy Pero Cuidado Cuidado con el amigo Y él ha cuidado aquí Con esto, claro Mucho cuidado aquí Tiene que Buscar el pase Sí o sí Pero bueno Voy a hacerle Lo evidente sería Que él tira el pase Voy a hacerle la entrada Por si tira el regate Y luego un pase A la espalda De Shizaki Pero bueno No lo sé Vamos a ver Donde que hace Pues tiro A la espalda Vale Pues yo pues he aguantado Bastante bien Y ahora vamos a tener que cambiar Vamos a jugar defensivo Vamos a hacer una 4-1-3-2 4-1-3-2 Vamos a hacer cambios Vamos a hacer cambios Vamos a sacar a Sagwada Vamos a sacar ¿A quién más puedo poner? A ver ¿Cuánto tengo de escudo ahora? 17 17 Eh... Podría Seguir como estaba Con la 3-1 Y sacar a A Misugi Yo creo que A ver Vamos a deshacer Y vamos a hacer eso Vamos a poner al Misugi Aquí Aquí Vamos a poner este Aquí Vale Y yo creo que así Así sí Así sí aguanto Yo creo Gente Sí, venga va Bueno Bueno El Misugi Eh... No va mal Con el autointer Vamos Pásale 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 ¿Qué era eso? Era poner el balón ahí al Nita Pero No salió gente Así que Cortada por tu madre El autointer No se activa Tío Es que es eso Es que es como No me lo puedo creer Tío Se acaba de meter gol De todo lo que tengo Me quita la No sé si quitaba La 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 entrada Creo que sí Quitaba la entrada Gol, gol, gol Es que contra estos equipos No puedes No puedes fallar No puedes fallar No puedes fallar Nada, imposible Para el resto Es imposible Imposible 663 Es imposible Y en fútbol extremo Pues nada Bajamos a Platino 4 otra vez Joder Si hubiera jugado este partido Sin que se hubiera craseado El puto Blue Stacks Uff Es que ¿Dónde paras tú esto, amigo? ¿Dónde paras tú esto? Fútbol extremo A ver Hay mucho reno en el juego Pero Fútbol extremo Eh... Mucho momentum Más estad base Todo en contra ¡Más estad base! Todo en contra ¡Más estad base! ¡No! ¡Hala! 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 ¡Irra! ¡Que me hagan. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora ha tirado la Inter seguramente con el Blueno quizás, si, 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 con la Inter, no lo hubiéramos pasado en el vuelo, lo único bueno de esto es que, bueno, voy ganando tiempo, voy aguantando, pero pintan bastos en este partido para nosotros, eh, pintan bastos, bastante complicado. Y luego no es malo, el tío sabe lo que hace, menos mal que tengo doble Inter, doble entrada, menos mal. Ha chutado, ha chutado, ha echado, se le está acabando el fútbol extremo, la podrá el Shizaki taparla, no, que no le caiga a él. Estas cosas no me gustan, que no gane duelo, gente, que rebote, es lo peor que puede pasar en el juego, porque es que esto es en bandeja para él. Es lo malo de las Auto-Inter, los Auto-Glocks, o sea, cuando no gana el duelo, o sea, cuando no ganas 100% que rebota, cuando le gana al rival es como, mejor no lo hagas, porque es que es como regalarlo al rival. Voy a tirar el fútbol extremo y que sea lo que Dios gira. Me la ha dado a mí, gente. Me la ha dado a mí. Por favor, que me caiga a mí, solo pido que me caiga a mí el rebote, solo pido que me caiga a mí. A ver, a ver, a ver, venga va, venga va, venga va, venga va, venga va. Tiene que chutar, o hacer el pase, es que no tiene más. No puede hacer otra cosa. Ha chutado. Claro, es que no puede hacer otra cosa. Tiene que hacer eso. Y le chutando desde ahí no lo paro. Madre mía, de cambio. De cambio. Madre mía, mi jugador más adelantado es Akai. ¿En serio? ¿Genzo? Porque estarían los otros inhabilitados del duelo, pero vamos. Veinte. Me debufa un dieciocho con cinco. Dieciocho con cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Veintitrés. Veintisiete. ¿Me la juego así, gente? Me la voy a jugar así. Voy a jugar así. Y voy a jugar luego en ataque. Por favor. Se ha metido fuera de juego ya. Tiene que tirar el regate si quiere. Pero tiene al roto, lo tienen fuera de juego. Efectivamente, tira el regate. Como se puede jugar así, es muy divertido y no es muy divertido. Y por supuesto que el soccer es divertido. Bueno... Salvo que jueguen. A ver. Esto es un problema para nosotros. 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 Es que lo que os digo, no la va a cortar, el Izawa no la corta, ni en la vida, en la vida. Luego encima ni se activa el auto-inder, nada, nada, joder, balón alto, te cagas, joder, colega. Bastante hemos aguantado, esto tendría que haberse perdido hace ya tiempo, imposible. Tengo algo más de stat base, pero nada, nada que hacer, nada que rascar, Genzo te portaste antes amigo, pero ya, ya dos, va a ser imposible, no me lo creo, lo que está pasando, no me creo, lo que está pasando, Genzo. Pienso parándole dos en la cara. Perfecto. Le voy a tirar la intel brutal, madre mía. Vale. Pues jugamos nosotros a la prórroga. Vale. Este no debería de quitarme la. No debería de cortarla. Ay, Dios mío. Qué estrés. Me voy a tirar. Ehhh. A ver. Qué le hago. Ehhh... ¿Qué le hago? Da! Lo he tirado por tirar. No tengo más opciones. Tiene mucho momento En el Radunga La tocó Ya no sé qué hacer la verdad Ahora va a hacer un pase largo Y va a tener la última del partido de él Estamos ahí aguantando Como unos jabatos A ver a quién le cae el balón A su masa Otra vez tío Córtamela por favor Bien Jito Qué grande eres Jito Qué grande eres Jito Vamos Superestrella 4 Gente Con full de buff Y hemos aguantado Gracias a Genzo también Y hemos conseguido no descender Increíble Increíble Bueno espero que os haya gustado el vídeo Dejar un buen like Suscribiros Y nada 13 pase 21 pases 4 remates 3 paradas Bueno 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 Incredible Veis lo que os dije Veis que me Me bajó Estaba cuando subí En último vídeo Al perder el partido Porque el Blue Stacks En los partidos suele aguantar bien Pero cuando le das a seguir jugando A jugar En la pantalla previa Del rival Que se pone cargando Ahí a veces se queda clavado Y directamente se cierra Entonces claro Ahí te está asignando oponente Y te dan el partido por perdido Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Madre mía Que partido me asiento eso Dejar un buen like Suscribiros Chao gente No olvides suscribiros